Los que me conocéis ya de hace tiempo aquí en el canal sabéis que uno de mis temas favoritos son los temas domóticos Ya hemos hecho muchos vídeos de cerraduras inteligentes, luces, etc. Y es que hace poco navegaba por el Facebook y me enteré que existía esto que tenéis aquí Un panel que se acopla a el típico interruptor de pared o incluso que puede llevar su peana independiente Lo han denominado NS Panel Pro y es de Sonoff Una marca domótica barata, una marca domótica de háztelo tú mismo Pero que cada vez está haciendo unos productos más sencillos y más asequibles en lo que es el mercado doméstico Este panel lo he acompañado de esta tira para que veáis la calidad que tienen los productos sonos hoy en día Y si queréis saber cómo es, cómo se configura y muchas otras cositas más, no os perdáis el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing Y lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja del NS Panel Pro El siguiente paso va a ser montarlo en un soporte que ellos te venden Un soporte de plástico súper barato, creo que no llega a 10€ Y que nos va a permitir una mayor versatilidad que colocado en la pared Ya que colocado en la pared es algo que no queda demasiado bien bajo mi punto de vista Por la altura que tenemos los interruptores de la luz en casa Un montaje que no te cuenta ni siquiera el propio manual de instrucciones del dispositivo Pero un montaje que yo voy a dar pelos y señales de cómo se hace Para armar este NS Panel Pro, como veis, tengo un conjunto de herramientas que voy a pasar a contaros Vamos a necesitar unos alicates de corte para en este caso cortar el cable de corriente que voy a utilizar También necesitaré un cúter o navaja para pelar los cables Aunque también podéis utilizar directamente un pelacable Luego voy a utilizar los destornilladores Ouija que tengo en casa Y que ya tenéis también vídeo aquí en el canal de hace tiempo Son unos destornilladores con mucha calidad Y tenemos las puntas necesarias para realizar la operación Podemos construir un cable y un enchufe Pero yo en mi caso voy a utilizar un cable que tenía por casa que no utilizo De un aparato electrónico ya viejo El cual tiré y me quedé con el cable Y me va a venir perfecto para este NS Panel Pro Los tornillos que vienen con el NS Panel Pro no los voy a utilizar Porque son dos tornillos destinados a colocarlos en la pared Y yo en su lugar voy a utilizar el soporte de sobremesa que veréis a continuación Este soporte de sobremesa trae sus propios tornillos que son los que vamos a utilizar Bueno, lo primero que voy a hacer es cortar el conector del cable como podéis ver ahí Un proceso súper sencillo Y luego voy a pelar los dos hilos Como veis no hay toma de tierra porque no es necesaria Son dos hilos finitos de corriente, uno rojo y uno azul Necesarios para proporcionar corriente al NS Panel Pro Pasaré los hilos por detrás del soporte Como veis hay un agujero destinado para tal fin Y los voy a dejar ya ahí preparaditos para conectar el NS Panel Pro a ellos Si observáis el NS Panel Pro tiene el aspecto que puede presentar por detrás cualquier interruptor De los que tengamos en casa y lo primero que tenemos que hacer es quitar una tapita de plástico Que hay en la parte superior del saliente que tiene por detrás Como veis tiene dos tornillos donde conectaremos los cables El NS Panel Pro tiene una pestaña que es justo la que os muestro ahí Una pestaña por la cual vamos a introducir un destornillador y hacer palanca para que salga la tapita posterior Yo voy a utilizar una punta plana como veis ahí La introducimos por la parte de esa pestaña y suavemente hacemos palanca sobre ella Hasta que quede la tapa suelta Es decir hasta que separemos lo que es el conector de corriente de la propia pantalla Esto es algo que no muestra el fabricante en el manual de instrucciones Una vez hecho eso aflojamos los tornillos del conector de corriente E introducimos los cables rojo y azul como podéis ver en el vídeo He de deciros que el orden de dichos cables da igual Es decir podemos colocarlos indistintamente en el tornillo de la izquierda o en el de la derecha Metemos los cables y nuevamente apretamos los tornillos para que queden bien sujetos Y ahora lo que vamos a hacer es colocar esta parte del NS Panel Pro Tal y como veis también en el vídeo En el interior del soporte de sobremesa del dispositivo Como podéis ver encaja perfectamente en el cuadradito central El cable sale por detrás y observamos que hay dos tornillos Que van a permitir fijar esta chapa a lo que es el soporte de sobremesa Colocaremos los dos tornillos Y una vez hecho eso lo que vamos a hacer es nuevamente fijar la pantalla Encajándola y haciendo coincidir el conector que veis en la parte derecha De la chapa del NS Panel Pro Apretamos un poquitín hasta oír un clic Y ya lo tendríamos listo para ser configurado Nada más conectarlo a la corriente eléctrica se va a iluminar la pantalla Y va a aparecer el logotipo de Sornos en la misma Transcurridos unos segundos nos da la bienvenida Pulsaremos el botón Start Elegimos el idioma en mi caso español Elegimos el país en mi caso España Y lo conectaremos a la red wifi Seleccionamos la red wifi y escribimos la contraseña Presionaremos unir Y ya vemos ahí la pantalla inicial con el reloj El siguiente paso es descargar la aplicación EweLink en nuestro teléfono móvil Yo ya la tengo instalada Y escanear el código QR del NS Panel Pro para asociarlo a dicha aplicación Como veis es un proceso súper rápido Y ya algunas funcionalidades las controlaremos con la aplicación del teléfono móvil Y otras funcionalidades las controlaremos directamente con el NS Panel Pro como veréis a continuación Para acceder al menú de configuración deslizamos desde arriba hacia abajo de la pantalla del NS Panel Pro Y pulsamos en Device Setting Como veis podemos configurar distintas opciones como por ejemplo el tiempo, volumen, etc. Pero una cosa muy interesante es ver si existe alguna actualización del firmware Cosa que desde que llevo probando el dispositivo ha ocurrido en varias ocasiones Es decir es un dispositivo que tienen muy en cuenta a la hora de añadir funcionalidad Como podéis ver ahí accedemos a la red inalámbrica la cual podríamos cambiar A nuestra propia cuenta de EweLink Podemos establecer la zona horaria También podemos elegir la opción mostrar para que el dispositivo por ejemplo se bloquee de forma automática Transcurrido un tiempo determinado Que sea automático Se puede configurar el brillo Podemos establecer el idioma Y en definitiva un montón de opciones de configuración Que poco a poco según el roadmap de la gente de Sono se van a ir incrementando A mi ya me aparece una versión nueva del firmware Que voy a proceder a actualizar Para que veis que también es un proceso que se hace de forma muy rápida Simplemente esperando que la barra de progreso llegue hasta el final El dispositivo se reinicia Y nuevamente vemos la pantalla de inicio del mismo Fijaos se puede cambiar el tema del dispositivo Es decir podemos elegir la imagen dinámica Que es la que viene por defecto Y va cambiando en función del tiempo que está haciendo en la calle Y luego algunas otras fotos que lleva por defecto Y que la verdad es que quedan bastante chulas He de deciros que la nueva actualización Podemos elegir a través de la aplicación de EweLink Una foto personalizada nuestra Para tener así muchas más posibilidades de configuración del dispositivo Bien y ahora que ya controlamos el NS Panel Pro Vamos a ver como es la tira LED Que he adquirido también en Sonoff Bueno pues ahora que ya habéis visto el unboxing Y ya sabemos que es lo que nos vamos a encontrar en la caja Vamos a ver donde la he colocado Como la he colocado Y sobre todo vamos a ver que funcionalidades nos ofrece Con la aplicación del teléfono móvil La tira viene enrollada Y hay que quitar una especie de cinta adhesiva que viene Para que no se desenrolle Y una vez quitada La podemos desliar fácilmente Tirando de su extremo Se comporta como si fuera un carrete Fijaos que hay unas marquitas de corte Las cuales podemos utilizar para una vez colocada la tira Quitar el sobrante como veréis más adelante en el vídeo Muy importante hacerlo por dichas marcas de corte Por la parte trasera tenemos un adhesivo Que nos va a permitir fijar en mi caso la tira LED Al mueble del estudio donde quiero colocarla Un adhesivo que he de deciros que una vez colocado Queda bastante bien, bastante resistente Y que no se va a soltar Como veis el conector es propietario Tiene como una especie de pines Que van a ir conectados Valga la redundancia Al controlador de la tira LED El controlador de la tira LED Tiene una tapita Que se abre de forma muy fácil Y tiene cuatro agujeros Que hemos de hacer coincidir con los pines Que os comentaba Una vez introducido el conector en dicho agujero Lo que tenemos que hacer es cerrar la tapa Para que la tira LED quede perfectamente fijada Y no tengamos ningún tipo de problema Este controlador tiene un botón de encendido y apagado Que además también va a servir Para colocarlo en modo emparejamiento Y sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil Nos incluye también un cable de alimentación De corriente eléctrica Con conector USB tipo C Que va en el otro extremo del controlador Y también nos incluyen un adaptador de corriente En formato EU Formato Unión Europea Para poder realizar la instalación Y puesta en marcha desde el minuto cero Yo ya he colocado la tira LED Como podéis ver ahí Pegada detrás del armario del estudio Justo centrada en los bordes Y empieza a parpadear Para ser sincronizada con la aplicación del teléfono móvil Fijaos lo que os comentaba El sobrante de la tira LED Que en mi caso es muy poquito Con unas tijeras lo podemos cortar Y terminar de pegarla Para que quede perfectamente colocada en nuestro mueble Hecho esto Nos vamos a la aplicación del teléfono móvil Ewellink Pulsamos el símbolo más de la parte inferior de la ventana Y elegimos emparejamiento rápido Dejaremos pulsado el botón físico del controlador de la tira LED durante unos segundos Hasta que parpadee un LED que hay en el mismo Una vez hecho eso Pulsamos sobre el indicador Está parpadeando correctamente Permitimos el acceso al bluetooth Una vez hecho esto Ya nos aparece la tira directamente Para seleccionarla La seleccionamos Le cambiamos el nombre Y elegimos la ubicación de la misma Que en mi caso va a ser estudio Y ya la tenemos totalmente operativa Actualizaremos el firmware Para tener la última versión Y así tener a nuestra disposición Todas las mejoras Y nuevas características Que incluya la tira Desde la aplicación Se puede controlar el color El brillo Podemos crear ambientes personalizados O incluso utilizar ambientes Que ya vienen predefinidos Como por ejemplo Vela, luz de luna, etc Luego también podemos utilizar La tira LED Para que se vaya iluminando En función de la música Que se esté reproduciendo En un altavoz Y dar así Una sensación de discoteca Que la podemos utilizar Si queremos hacer una fiesta en casa Como veis Una aplicación súper sencilla Pero una aplicación Muy polivalente Además también Podemos programar la tira Si queremos Que se encienda y apague A unas determinadas horas Y luego cosas chulas Pues por ejemplo Podemos decirle a Alexa Que nos encienda la tira Alexa Enciende tira L3 Por ponerle una pega He de deciros Que esta tira LED De momento No es compatible Con el NS Panel Pro Si que es compatible Otros dispositivos Que tengamos Por ejemplo De G-Lite Pone aún no soportado Pero esto nos indica Que en breve Con alguna actualización Del firmware Que se haga En esta tira Será compatible Y la podemos operar Directamente Con el NS Panel Pro Como si que lo podemos hacer Con otros dispositivos Que os acabo de comentar Fijaos lo que os comentaba Si ponemos la tira En modo música Cuando esté sonando Una música Por los altavoces Esta tira Va a vibrar O se va a mover En función Del ritmo de la música Y es una cosa Que queda muy chula Y muy vistosa Aunque bien es verdad Que en mi caso No va a ser La funcionalidad principal Ya que yo En mi caso Lo que la voy a utilizar Es de un color fijo Para hacer plano Aquí dentro del estudio O incluso Para poder trabajar Por la noche Con una iluminación Indirecta Que me gusta bastante Antes de seguir Comentar que soy mucho Los que veis mis vídeos Y no estáis suscritos Al canal Y es que una suscripción Vuestra me ayuda muchísimo A seguir trayendo Contenido como este Para vosotros No os cuesta nada Es totalmente gratuito Simplemente tenéis Que localizar el botoncito Suscribirse Justo aquí De la parte inferior Del vídeo Y hacer clic sobre él Y ahora si Continuamos con el vídeo Como complemento He elegido Una bombilla Que esta sí que funciona Directamente con el NS Panel Pro Una bombilla retro Muy parecida A la que tengo En la escalera Y una bombilla Que se puede configurar En tonos cálidos O más fríos Y que nos da Un toque decorativo Muy chulo Como veis Esta es la bombilla Que tengo actualmente Colocada en la escalera No es una bombilla Wifi Pero sin embargo Las sonos Que es prácticamente igual Sí que lo es Los filamentos Son más gordos Y da un estilo Más retro Y más chulo Ahí os dejo Un detalle De las dos bombillas Las sonos Es un poquitín Más gorda Y una vez colocada La luz que da Por defecto La bombilla Viene configurada En plan cálido Pero eso Como os comentaba Se puede cambiar Después A través de la aplicación Del teléfono móvil Para añadir la bombilla En la aplicación Hacemos la misma operación Pulsamos el símbolo Más de la parte inferior Y elegimos la opción Emparejamiento rápido Después Pulsamos Agregar un dispositivo Y lo que tenemos que hacer Es resetear el dispositivo Apagando y encendiendo Cinco veces la bombilla Desde el propio interruptor Se pondrá a parpadear en blanco Y será detectada Por la aplicación Del teléfono móvil Una vez detectada Hemos de elegir El nombre que queremos darle Y la habitación Donde va a estar colocada En mi caso Va a ser escalera Y la ubicación Otra Pulsamos el botón Hecho Y ya la tenemos Directamente añadida A Alexa Y a la aplicación Del teléfono móvil Una vez añadida Al teléfono móvil Se puede controlar Como os comentaba El brillo Haciéndolo Más intenso O menos intenso Con el deslizador Que aparece en la parte superior De la aplicación Y también Podemos configurar La calidez Haciéndola fría Es decir Prácticamente blanca O haciéndola Muy rojiza Para dar un tono Más cálido Que es como lo tengo yo Configurado Además también Podemos programar escenas Incluir temporizadores Para encendido y apagado Tal y como veíamos Anteriormente Para la tira LED En este caso Si accedemos al panel A través de la aplicación Si nos vamos A configuración De dispositivo Y editar Como podéis observar Escalera Si que es compatible La podemos marcar Y entonces Ya aparecerá En el NS Panel Pro Para poderla controlar Desde ahí Simplemente Deslizaremos De izquierda A derecha En el panel Y ahí ya nos aparece Escalera Que podemos activar Directamente Pulsando Sobre la tarjeta Correspondiente Es decir Encender y apagar La bombilla Y también Si pulsamos Los puntos suspensivos Que hay en la tarjeta Podemos acceder A la configuración Mediante la cual Podemos cambiar La calidez Y también Podemos cambiar El brillo Tal y como lo haríamos Desde la aplicación Del teléfono móvil Pero todo De forma Más centralizada Tengo pensado Hacer otro vídeo Sobre Sonos En el cual Voy a incluir Una cámara De vigilancia Y algunos otros elementos Que también se integren Con el NS Panel Pro Para que veáis La polivalencia Que tiene Este dispositivo Tan pequeñito Dentro de lo que es La domótica De nuestra casa Bueno Que ha parecido El NS Panel Y la tira De Sonos Dos productos Que me han dejado Un sabor de boca Algridulce Básicamente Sobre todo Porque me esperaba Que el panel Tuviera Como tenían Antiguamente La posibilidad De interruptor físico Que no únicamente Fuera táctil Para poderlo colocar Por ejemplo Cómodamente En un estudio O en un salón Y también poder operar De manera tradicional Con los interruptores Y no solo Con lo que es El propio panel táctil Aún así Me parece Muy acertada La idea De incluir Un soporte Para poderlo acoplar Y dejarlo encima De un mueble Una mesa Etcétera Pero sigue siendo Un producto Háptelo a tu mismo Sobre todo Porque habéis visto Que necesitamos Un cable Un destornillador Alicates Etcétera Pero me parece Una idea Muy buena Y sobre todo Viendo el roadmap Que tiene esta gente Que en 2023 Se va a integrar Con Mater Este mega protocolo Domótico Que van a incluir Un montón de plataformas La tira está muy chula La integración De la aplicación G-Light También me parece genial Para controlar Otras luces Que tengamos en casa Que sea compatible Con Alexa También es un punto A favor Pero un dispositivo Que está un poquito verde En lo que a nivel Fieldware se refiere Aunque sin duda Esta gente Lo va a ir mejorando Y lo va a hacer Un dispositivo Que vamos a tener Que tener en cuenta En casa Me están gustando mucho Los productos de Sonoff Y no descarto En un futuro próximo Traeros algún otro más Que he visto Que me han parecido Interesantes De todas formas Si tenéis cualquier duda Sugerencia Pregunta Consulta O lo que queráis Me la podéis dejar En los comentarios Del vídeo Que yo gustosamente Os voy a atender Y por supuesto Os voy a dejar Enlaces A todos estos productos Mucha más información Etcétera Para que os sea más fácil Haceros de ello Y nada más Si os ha gustado el vídeo Darle un buen me gusta Y suscribiros al canal Marcando la campanita Para que cuando haya un nuevo vídeo Os llegue una notificación Al teléfono móvil Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta entonces Un saludo Y nos vemos en un próximo vídeo